La Fundación Sin Fines de Lucro Armandi llegó hasta Garita Palmera en San Francisco Menéndez, Agua Chapán, para beneficiar a familias de escasos recursos con una campaña de salud. Hemos beneficiado a los que son 30 niños, con los que son los medicamentos más básicos, ya que cuando ellos se enferman, las enfermedades comunes son la diarrea, los vómitos, las calenturas. Y ya hemos traído eso, lo más básico. Los habitantes se mostraron agradecidos con este apoyo por parte de esta fundación, ya que es una ayuda para sus bolsillos. Estamos agradecidos porque los han venido a regalar a los niños, especialmente a ellos. Y se da gracia por eso, porque no cualquier persona viene a donar esa medicina. Ya en la farmacia se tiene que comprar y si uno no tiene, tiene que ganar. Y ahora en esta situación que estamos, no está fácil. Acá en Garita Palmera agradeciendo a todos los patrocinadores que han hecho que esta campaña sea un éxito. Y también a los doctores, al doctor Armando Osorio y a la doctora Grecia Carranza. Y a los enfermeros también que nos acompañan, Jorge Armando y Joana de Guardado. Si usted quiere formar parte de esta fundación o apoyar para beneficiar a más familias, comunicarse al teléfono 7754-1538. Aníbal Velázquez, Informativo 16.